¡Hola amigos! TTSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las filtraciones que tenemos hasta ahora acerca del OnePlus 6T, que vendría siendo la versión mejorada del OnePlus 6. Así que vamos a comenzar para conocer todo lo que se conoce hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! O específicamente el mes de lanzamiento de este dispositivo. Y algo que me gustó mucho es que en el mismo artículo dieron el precio en que va a venir este dispositivo. Y dice de que es de $550 dólares. Realmente un precio muy económico para un teléfono tan gama alta. Allí mismo también nos señalan alguna de las características que va a traer el dispositivo, como es una pantalla de 6,4 pulgadas AMOLED con una relación de aspecto 19,9. También traería la versión de Android 8.1 Oreo con la capa de personalización Oxygen OS. Y también este dispositivo contaría prácticamente con la misma ficha técnica de su versión anterior que es el OnePlus 6. Como es un chip Snapdragon 845, 6 o 8 GB de memoria RAM. Y también almacenamiento que iría de 64, 128 y 256 GB. Y también en esta ocasión encontraríamos una batería de 3840 mAh. Y también este teléfono contaría con USB tipo C y carga rápida. Y ya sabiendo todo esto, ¿cuál sería la diferencia en cuanto al diseño en esta ocasión? Ya que en esta línea de las T encontramos siempre una diferencia o una pequeña variación en el diseño. Y un render que me llamó mucho la atención, que encontré hace algunos días, me llamó mucho la atención. Ya que podríamos encontrar en esta versión del OnePlus 6 un notch que abarcaría mucho menos el espacio de pantalla. Y es nada más y nada menos que un notch tipo gota o tipo Essential Phone. Y ya en cuanto a la parte trasera de este dispositivo, encontraríamos la cámara en posición vertical. Y debajo de esta encontraríamos al lector de huellas dactilares. Pero un punto que no me gustó mucho es que debajo del lector encontraríamos el flash LED. Y creo que es un error de la persona que hizo el render. O quizás es la misma compañía que podría incluirlo de esta manera. Pero realmente sí que es un fallo, ya que por ley el flash LED debe de ir o a la izquierda o a la derecha de la cámara. Y bueno gente, esto ha sido todo por este corto video informativo. Me gustaría que comentaras aquí debajo que opinas tú acerca de estas filtraciones que han aparecido del OnePlus 6T. Y también que comentes aquí debajo que te parece el precio. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal. Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y hasta la próxima entrega de TSK Tech. ¡Suscríbete al canal!